Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer esta hermosa perrita hecha con pompones. Que la puedes hacer también en forma de perritos, solamente no le pongas los moñitos. De una manera muy fácil y sencilla y económica, puedes hacer esta hermosa perrita. Y hoy te voy a enseñar el paso a paso para que puedas hacerla tú misma. Una vez que ya hemos cortado el otro círculo, le vamos a cortar de la misma manera. Una vez que ya hemos cortado los dos círculos, vamos a tomar el círculo pequeñito que sacamos del centro y con esto se lo vamos a pegar. Vamos a ponerle tres. Vamos a ponerle pegamento para pegar el cartón. De esta manera, abrimos las dos rueditas para poder pasar el hilo y amarrar los pompones. Aquí tenemos nuestra ruedita preparada. Comenzamos a enrollar el hilo. Vamos a estar enrollando y enrollando hasta que hayamos hecho alrededor de unas 150 vueltas. Una vez que le hemos dado cuatro vueltas o cinco vueltas, vamos a comenzar a cortar. Para cortar, vamos a introducir la tijera en medio de los dos círculos de cartón que hicimos. Y vamos a comenzar a cortar y vamos a cortar hasta finalizar de cortar todo el hilo. Seguiremos cortando. Pasamos el hilo en medio de los dos círculos de cartón y vamos a amarrar. Pasamos el hilo en medio de los dos círculos de cartón. Pasamos el hilo en medio de los dos círculos de cartón. Hemos terminado de hacer el primer pompón. Enseguida vamos a hacer el otro exactamente igual para formar lo que es el cuerpo del perrito. para cortar los pompones más pequeñitos para las patitas del perrito voy a utilizar este cartón mide 8 centímetros por 2 voy a utilizar lo ancho de 2 centímetros y vamos a comenzar a enrollar el hilo de la misma manera como hicimos con los pompones grandes en el círculo vamos a hacer los pequeñitos de manera que estoy usando un hilo de 2 milímetros de grosor voy a hacer 60 vueltas para poder formar las patitas y de esta manera voy a hacer cuatro para las cuatro patitas y una para la nariz he terminado hice 80 vueltas a continuación voy a utilizar la aguja lanera y la voy a pasar en medio y voy a amarrar y y y y y y una vez que ya tenemos dos pompones grandes uno mediano y cinco pequeñitos aquí tenemos una más pequeñita de 45 vueltas en el cartón de 2 centímetros para poder formar la naricita estos son de 80 vueltas en el cartón de 2 centímetros también hemos hecho los cinco pompones pequeños hemos hecho dos pompones grandes y uno mediano a continuación vamos a comenzar a formar el perrito vamos a ponerle silicón en el centro para que se adhieran los dos una vez que hemos terminado de pegar los dos pompones vamos a comenzar a redondear los como si fuera un solo pompón estamos formando lo que es el cuerpo del perrito de manera que lo vamos a dejar un poco ovalado seguiremos redondeando una vez que hemos terminado de hacer el cuerpo del perrito y todos los pompones estamos listas para comenzar a hacer el perrito vamos a hacer aquí una parte para poder ponerle la cabeza y se la vamos a pegar de esta manera primero seleccionamos bien el lugar y aquí le vamos a poner el silicón he terminado de pegar ahí la cabecita a continuación le vamos a pegar la boquita seleccionamos la parte donde le vamos a poner la boquita y le vamos a poner el pegamento después le vamos a pegar los ojos una vez que le hemos pegado los ojos le vamos a pegar la nariz para la nariz le voy a poner esta cuenta puedes ponerle una cuenta negra o otro color vamos a ponerle la patita el nivel de la manita de enfrente dejamos un pequeño espacio y aquí vamos a volver a pegar la otra patita hemos terminado de pegarle las cuatro patitas la nariz la nariz la boca los ojos vamos a emparejarle lo que es la parte de la carita una vez que le hemos terminado de formar la carita le vamos a hacer las orejas para hacerle las orejas para hacerle las orejas vamos a utilizar el mismo color de hilo y voy a dar vueltas en los cuatro dedos 20 veces 20 sacamos el hilo vamos a cortar una hebra de hilo y lo vamos a amarrar vamos a comenzar a cortar en forma de escala cortaremos cuatro que estén cortos después cortaremos cuatro que estén más largos después cortamos cuatro que estén más largos cortaremos otros que estén más largos cortamos los que están doblados voy a utilizar este cepillo y voy a estar cepillando y cepillando hasta que se esponja el hilo la vamos a emparejar y formaremos la orejita una vez que ya tenemos las dos orejitas listas se las vamos a poner elegimos exactamente la parte donde las vamos a pegar y y ¡Gracias! A continuación le voy a amarrar un hilo solamente, le voy a hacer un hueñito, puedes amarrarle un listón o ponerle una florecita. A continuación le voy a hacer la colita, para hacerle la colita voy a utilizar este hilo nuevamente con el que le hicimos las patitas y voy a hacer 25 vueltas en los 4 dedos. Una vez que ya hemos hecho las 25 vueltas. ¡Gracias! Una vez que hemos dejado totalmente esponjadita la cola, se la vamos a poner. ¡Gracias! Ya hemos terminado, aquí tenemos nuestra hermosa perrita. Y es todo lo que te quería enseñar por hoy. Deseo que puedas seguir los pasos y que puedas hacer esta hermosa perrita para juguete de tus niños. Puedes hacerlas para regalar, para recuerdos, puedes hacerlas para vender. Puedes hacer el perrito solamente, no le pongas el moñito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!